jueves de eliminación hola amigos buenos días con saco se encuentran el día de hoy yo soy robs y tal cual pudieron ver el título del vídeo hay bastante información respecto a este top chef VIP así que pues a darle con la información en primer lugar ya sabemos que hoy vamos a tener esta eliminación eliminación sorpresiva al parecer va a ser este pues una eliminación que no estábamos esperando algo similar a lo de gomis este va a estar complicada la situación la verdad porque este por un lado tenemos a todo esto que vimos hace unos días de gomis que desafortunadamente pues es uno de los favoritos pero pues lo sacaron de la competencia le dieron cuello y la verdad es que a muchos de ustedes no les gustó simplemente pues todo eso que sucedió todo eso que vimos este incluso en comentarios lo siguen extrañando gomis era uno de los favoritos es lo que están diciendo pero el día de hoy pues pueden estar cepillando a rodrigo o a gregorio pernia este estaría pesado porque es uno de los dos uno de los dos pues con sentidos para que llegue a la final de este top chef VIP ya que lo que vimos el día de ayer pues estuvo pues controvertido no lo que vimos pues es que al equipo de la chiqui y mauricio y a la cuevas ganaron no pero la misma chiqui este yo entender que no lo merecía de hecho el otro equipo este horacio estuvo atacando y de que no como puede ser que ganaron por una lechuga y que se tenían acceso al mango y ellos no ni que la comida estaba cruda o sea ni ellos mismos supieron por qué ganaron no los jueces salvaron al equipo de chiqui pues porque tiene buena buena sazón están diciendo que fue por lástima pero no es porque tenemos son lo que están diciendo mucho en redes sociales otro lado pues apoyan mucho a chiqui no es yo yo creo de las mujeres la favorita la consentida de la producción pues marlene favela no ya lo sabemos que pues la salvan a cada rato lo que están comentando siempre están salvando los chefs a esta marlene favela es la preferida al parecer de telemundo lo que están diciendo aunque por otro lado pues los que prefieren en general a en redes sociales es a chiqui con un 67 por ciento versus un 33 por ciento de su ley que chiqui pues tiene todas las de ganar obviamente pero pues en redes sociales no se espera no se hizo esperar todo esto que vimos el día de ayer no por otro lado pues ya el día de hoy vamos a tener todo esto de pues la eliminación no va a estar complicada este puesto esta situación porque pues al parecer va a estar siendo sorpresiva no sabemos quién vaya a hacer lo que se comenta repito no gregorio rodrigo estaría pesado por otro lado pues su ley cayó horacio ya sabemos que aunque tiene muchos enemigos adentro y afuera de top chef vip y la verdad es que no los van a estar sacando su ley que no le teme horacio horacio se ha puesto odioso ya se le subió todo esto de chef ni siquiera son chefs es lo que les decía el día de ayer no o sea ni siquiera son chefs es como de los chef o no sé cómo se llama ese de hbo max este la verdad es que nada que verosas no son figuras públicas son actores actrices no son chefs tal cual pero pues se les sube no así como homero cuando cuando era bombero que ya se tenía que tenía años haciendo eso es lo que está pasando con horacio y con su ley no principalmente horacio que pues este el día de ayer pues a costo de la inmunidad no este en donde el 61 por ciento les querían quitar este la inmunidad a horacio decían que no lo merecía repito no no lo quieren demasiado a este horas incluso en las votaciones finales rodrigo es el consentido con casi el 60 por ciento seguido de mauricio 24 por ciento y al final horacio 17 por ciento repito rodrigo mauricio y este gregorio son los favoritos para llegar a esta pues gran final por parte de los hombres y de las mujeres chiqui no chiqui favorita horacio hasta le están diciendo que es el nuevo nacho porque continúa atacando a las mujeres sociales es algo muy raro pues de ver no en la tele incluso ahorita la verdad es que no hace mucho sentido que está atacando pues a las mujeres algo como nacho castano y definitivamente es algo que a muchas veces porque pues porque la mayoría de las mujeres son las que vienen este tipo de realities no hay muchos hombres que vean hexatlón la casa de los famosos por amor por dinero este de top chef y el mercado es femenino no sé obviamente se van a meter gol si hablan de las mujeres o sea deberían ser más inteligentes deberían ser más estrategas como ivón montero no sé o sea yo si estuviera ahí o sea alabaría a las mujeres porque la mayoría de las mujeres ve este tipo de realities los hombres casi no los eventos entonces en comentarios machistas misóginos pues que va a pasar que se van a caer gordos no y es lo que estamos viendo pues con este horacio que es el nuevo nacho es lo que los están comparando mucho porque este nacho afuera continúa siendo de las suyas o sea no se limita a pues solamente hablar de su relación sino que sigue insistente con el ivón con lo de laura con lo de new york a principalmente montero pero o sea es algo que está fuera de contexto porque pues repito no el mercado es femenino pero pues así las cosas el día de hoy vamos a tener eliminación sorpresiva vamos a ver a quién se van a estar pues cepillando este ahí les va a poner en la encuesta de la comunidad porque creen que van a estar optando ahí en la producción para sacarlo y pues nada amigos nos vemos al rato con otro vídeo de top chef vip hola casas famosos a lo cual toca me despido cuídense mucho bye bye